Ok, vamos a ver cómo se añaden los plugins en tu blog de WordPress, ¿verdad? Entras a tu cuenta, los plugins básicamente son cuando tú compras un dominio, el dominio es el nombre, ¿verdad? Cuando tú tienes tu dominio, tú tienes el nombre y el nombre viene solo. ¿Verdad? Entonces, tú le tienes que poner como un vestidito al nombre para que se le puedan enganchar dentro de los bolsillos las diferentes cosas que puede tener para que sea mejor. Eso es lo que se conoce como plugins. Tú vas a ir a plugins y le vas a dar add new y ahí vas a empezar a añadir los plugins que se sugieren aquí en la academia. En este caso, vamos a añadirle el plugin de el SEO. Vamos a buscarlo, le das enter y él aparece y le das instalar ahora. Se está instalando. Y aquí se ve que se va moviendo. Y se instaló. Lo activas y ya se instaló el plugin. También le voy a añadir otro plugin que se llama... Que es para las redes sociales. Lo buscamos. Míralo aquí. Es este, con estos cuatro dibujitos, le das instalar. Y se activó el plugin. Ya entonces, en tus plugins vas a ver, ¿verdad? En tus plugins, en los instalados, vas a ver que ya están. ¿Ves? Y están ahí. Perfecto. Bueno, nos vemos en el próximo tutorial. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!